Mi permanencia de treinta años... ¿Sabes lo, Simpson? Pues dejarán de emitir y tú seguirás pagando. ¡Mola! ¡Ay, qué me da! ¡Pero te regalamos la bomba de un perro! Increíble que... Espera, espera, y hace... ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, es nuestra oferta! Es sólo un móvil de contacto... No me lo puedo pedir... Ni peorás... Ni hablar, ni adiós fuera de aquí... ¿Ves qué hacemos? Ah, oigan, ¿no tendrá una ventana abierta por ahí? No sé cómo se enciende un smartphone... ¡No va, si yo estoy bien! ¡Pero te instalaré el Whatsapp! ¡Tú te alegras! ¿Sabes? Ahora no te veo... ¡Con acá de un momento! ¡Mientras te escuchas! ¡Yo ya no te escuchas! ¡¿Cómo vas?! ¡Con lo bien que me estaba quedando la novia! Likey... No, ya no te escuchas! ¡No! ¡No! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas! ¡No te escuchas!